Muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos el día de hoy a esta tercera edición que hacemos de Café con Colegas y las Asociaciones, que hacemos desde el grupo de Facebook Foro para Intérpretes, que tengo pues el gusto de administrar desde hace ya casi 10 años. Esta reunión surgió justo con la pandemia, cuando empezamos, ya saben, todo mundo a tener que empezar a interpretar de forma remota, y al principio nuestro objetivo era, vamos a hablar de tecnología, justamente como me acaba de ayudar Cecilia, ¿no? Ay, ¿cómo es esto esto en Zoom? ¿Y qué micrófono? ¿Y cuál es el mejor proveedor de Internet? ¿Y qué hago si se me pasa tal cosa? Y poco a poquito nos dimos cuenta que este espacio de reunirnos es muy rico no solo para emergencias, sino para hablar de cosas de la profesión. Y justamente en una de esas, una de las colegas preguntó, oigan, ¿y qué onda con las asociaciones? Es que yo me quisiera unir, pero la verdad es que se oyen muchas cosas, ya saben, siempre cuando hay, pues, grupos humanos, estructuras de poder y demás, hay gente que está a favor, hay gente que le hace grilla, que se inconforme. Entonces no sabía con qué asociación resonaba, porque afortunadamente hoy en México hay muchas, y sí tenía ganas de formar comunidad, no de esa parte, de dar al gremio algo. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no aprovechamos este foro e invitamos a las asociaciones? Y en ese momento estaba la presidenta de una asociación que se llama CEMIC en México y dijo, cuenten conmigo. Al principio no sabía yo si lo íbamos a lograr finalmente qué poder de convocatoria tenemos, solo somos un grupo de Facebook, ¿no? ¿A quién le importa? Pero la gente aceptó y ya hemos estado, esta es la tercera edición que lo hacemos y ha sido una cosa muy rica, hemos aprendido muchísimo de, pues, qué hace la gente para poder agremiarse y hacer cosas a favor de la profesión. Y también nos hemos dado también como este espacio para darnos inspiración e ideas de lo que hacen otros. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar por primera vez aquí la explicación de dos asociaciones de Estados Unidos, que eso es nuevo para nosotros. Tenemos también invitación de una asociación de Argentina y de Lengua de Señas. Hoy vienen dos asociaciones de Lengua de Señas a platicar. Entonces, vemos que los objetivos, las razones para juntarnos pueden variar. Hay gente que se une, pues, más como para defender condiciones laborales o defender la profesión o simplemente por tener un sentido de pertenencia o para ayudar a que haya estándares educativos como nos va a platicar Natalia seguramente en un momento más. Este, es muy, muy rico darnos cuenta que no todo el mundo piensa como uno, ni tiene los mismos problemas, ni tiene los mismos objetivos, pero eso no significa que no estemos todos trabajando hacia el mismo fin, que es dignificar a nuestras profesiones, la interpretación y la traducción. Pero como nosotros aquí en el foro empezamos siendo un grupo de intérpretes, siempre prestamos un poquito más de atención a eso. Hasta el momento hemos contado con la partición de la AIIC, de la OMT, del CEMIC, del CEMETLI, de ITLS, de AMETLI, de la Red de Intérpretes y Traductores Comunitarios, que es una red de intérpretes y traductores indígenas, de ATIF, de TIEF, de Baja California, de COTIP, de ATIMAT, de ITAC, de ACLSM. Y en esta ocasión, pues, vamos a tener el gusto y el placer de escuchar a varias asociaciones. Les voy adelantando. Tenemos a The American Association of Interpreters and Translators in Education, que va a estar representada por Natalia Abarca, que muy amablemente está de vacaciones y aún así se hizo un tiempito ahí junto al albergo, ahorita que todo el mundo está dormido, donde la gente no la vea, no le hagan ruido, a unirse a platicar con nosotros para que vean la pasión que tiene por estos temas. De Argentina tenemos la Asociación Civil Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas y su presidenta Laura Estrada nos va a platicar acerca de la labor que realizan. Vamos a tener una grabación de California Healthcare Interpreting Association a José García, que había originalmente quedado que iba a estar con nosotros, pero le tocó viajar. Entonces grabó su segmento, grabó saludos, sobre todo para Natalia, que es buena amiga de él, y ya vamos a conocer un poquito de qué hace. Su labor es bastante también bonita, bien impresionante. Vamos a tener también un ratito una pequeña grabación que hizo el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que aunque ya estuvo con nosotros, pues le dimos una repasadita a ver qué hay nuevo ahí. Lo mismo que el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, va a estar Fernanda Salazar, hablando de algo que pasó en fechas recientes que aquí en México, la verdad es que fue histórico. Les pongo un poco de contexto a los amigos internacionales. El presidente sacó un decreto para que nuestro organismo que vigila todas las cuestiones médicas y de farmacología no tenga que necesitar traducciones peritadas de inglés a español, porque aquí somos muy bilingües, dicen, ¿no? Y entonces, pues imagínense, nos deja sin trabajo, pero es un tema de discriminación lingüística, porque aquí en México, según estudios de la entidad de competitividad, solamente el 5% de la población habla inglés. Entonces, el que se asuma que todo el mundo va a entender documentos en inglés y no se necesite traducción, discrimina contra el 95% de la población. Entonces, empezó todo movimiento para presentar una acción legal contra esto, para tirar el decreto constitucional. Los abogados, ya saben, pues piden tarifas bastante altas y en tres días se juntó más de medio millón de pesos un grupo de, se llama el Colectivo Traductores MX. Nos van a platicar toda esta experiencia que suena hasta surrealista y que acaba de pasar. Vienen a platicarnos de eso, Fernanda Salazar. Y finalmente vamos a tener aquí a nuestros colegas, Noe Romero y Erika Arellano, y también Erika Ordoñas, quien es la que está haciendo en este momento la interpretación de lengua de señas mexicanas. Y muchísimas gracias, querida amiga, por esto. Nos van a hablar de un esfuerzo nuevo, digamos, en nuestra forma de organizarnos, porque el nombre de su asociación es la Reptiles, que es Traductores e Intérpretes de Lengua de Señas. Y el objetivo que ellos están buscando es ser una organización que sea mucho más horizontal, más como de pares, colaborando uno con otros, y no estas estructuras siempre como muy piramidales que hemos visto en nuestras organizaciones, ¿no? Siempre es rendirle el culto a la personalidad a un presidente, no sé qué. Pues es otra forma de organizarse que me parece sumamente válida y valiosa para los tiempos, y que nos habla de que, pues, lo importante no es como rendir culto a las personalidades, sino lo que hacemos juntos, sobre todo para la profesión. Todo esto viene en este ratito que vamos a compartir juntos. Entonces, nuestro objetivo es, pues, invitamos a las asociaciones, y aparte, bueno, hay que agradecerles a ellas porque hemos invitado a más, y no todo el mundo ha dicho, bueno, ¿y por qué? ¿Qué quieren sacar de esto? Porque ¿quiénes son? No los conozco, y no todo el mundo se anima. Pero la gente que se animó a aceptar la invitación, pues, mil gracias, porque realmente nos ayuda a todos a eso, abrir nuestra perspectiva a otras formas de entender el mundo, otras formas de organizarnos, otras formas en las que podemos trabajar, porque nos profesionalicemos, uno, y dos, ayudemos a que los contratantes se hagan conscientes de nuestras necesidades y de nuestra importancia. Justo les voy adelantando que el café con colegas para agosto también pinta que va a estar muy, muy padre, porque va a estar con, bueno, el tema de ese café con colegas va a ser el sexismo y el edadismo en la profesión de la interpretación. Y vamos a platicar con una investigadora que hizo justo una investigación de ese tema, que bueno, o sea, los resultados no eran así que, uy, sorprendentes, vivimos en una sociedad que es así, era lógico que eso iba a arrojar los resultados. Lo que a mí me ha parecido fascinante es la respuesta de los colegas, sobre todo de los varones, ante esta confrontación de hechos de que a pesar de que somos una profesión que es 75% constituida por mujeres, hay sexismo en nuestros ambientes, hay edadismo, hay capacitismo. Recuerdo hace poco falleció un intérprete muy querido mío, un amigo, un intérprete invidente. Y recuerdo que alguna vez un contratante dijo, pero ¿por qué me traen ese aquí? Me hace ver feo mi evento, me arruina la vista. Ese tipo de cuestiones no creo que deban quedarse así como que nada más de anécdota del tintero. Creo que es momento también de que volteemos y prestemos atención a los sesgos que tenemos como sociedad hacia nosotros como profesionales o que nosotros como profesionales mismos tenemos hacia nosotros, a nuestros colegas. El estudio que hizo Luciles acerca de cómo nos perciben las audiencias y qué voces prefieren a la interpretación. Está muy interesante para el 20 de agosto ya están todos invitados, pero bueno, ese será otro día. Hoy queremos comenzar escuchando primero que nada a nuestras dos asociaciones que por primera vez estamos contactando de Estados Unidos y de Argentina, que seguro tienen visiones muy ricas, esfuerzos y pues mucha generosidad de haberse unido a la plática del día de hoy. Por eso es que quisiera ceder ahora la palabra a Natalia Abarca y les comento que aparte nos hizo favor de conectar Jasmine López, que es una colega que también está siempre muy atenta de qué están haciendo en el foro y qué se traen, que cómo les ayudo, si yo les contacto, yo no sé qué. Y entonces platicar una de esas le dije pues es que me gustaría hablar con más gente de Estados Unidos, ¿no? Ya teníamos a José Agendado y dijo yo te consigo, mira esta persona no sabes lo buen intérprete que es, lo profesional y lo mucho que está contribuyendo en la comunidad, sobre todo haciéndonos tomar conciencia de que un intérprete tiene que estarse actualizando de por vida. Pues, y disculpen ustedes mis gatas, ya empezaron a pelearse y las bondades de estar aquí trabajando desde casa. No hagan caso. Natalia viene como en esta búsqueda que tenemos todos los intérpretes a hablarnos de la necesidad de la capacitación continua porque nosotros estamos empapándonos en todas las profesiones que existen. Imagínense el universo tan gigantesco que esto es. En vocabularios que están siempre evolucionando, siempre cambiando. Entonces, ¿qué hace uno para poder manejar esta complejidad tan grande? Y bueno, sin más, cedo la palabra ahora a Natalia Abarca. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando y pues, Natalia, les comentaba yo, está de vacaciones. Entonces, si quieren, al final de su presentación, damos un poquito de tiempo para si tienen preguntas y la podemos liberar si es que tiene otras cosas que hacer. Y si no, también está invitadísima a quedarse, pero no es nuestra intención de arruinarle el día, más si está junto a la alberca. Entonces, Natalia, por favor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Flor, por la invitación. La verdad es que es un honor para que se den cuenta lo que amo, esta profesión y la carrera y mi misión y mi compromiso para poder ayudar a todos los colegas a que se profesionalicen, especialmente en el área educativa. Yo trabajo con las escuelas. He tomado tiempo personal, tiempo con mi familia. Mi familia me apoya 100%. Entonces, estoy aquí el día de hoy para compartirles algo de la asociación a la cual represento. Nosotros estamos basados en Estados Unidos. En este momento, yo estoy en Portland, en Oregon, y quiero comentarles de que los intérpretes educativos están en este momento en su mayor auge. Con la pandemia aprendimos lo importante que es estar conectados, tener redes de contacto, comunicación. Aprendimos mucho de los errores que cometíamos y la mayor enseñanza que me llevo personalmente es que tuve que aprender otro idioma, que era el idioma de la tecnología. La tecnología y yo no éramos muy buenas amigas hasta que la pandemia ocurrió. Gracias a la tecnología pudimos apoyar a más de medio millón de estudiantes de otra habla que no era inglesa aquí en los Estados Unidos. Y también hemos podido abrir campo para más profesionales nacionales e internacionales que nos acompañen en nuestra misión. Yo represento a la Asociación Americana de Intérpretes y Traductores en Educación, American Association of Interpretes and Translators in Education, que recientemente se ha formado. Iniciamos como un grupo de trabajo de voluntarios y hemos tenido trabajando aproximadamente dos años con representación de personas de todo el país. La idea nuestra era de que queríamos formar una organización en donde los intérpretes que trabajaban en el sector educativo se sintieran escuchados y apoyados. Nosotros lo que hacemos en este momento como asociación es que promovemos los más altos estándares para la interpretación y la traducción en entornos educativos y en todas las áreas en su conjunto. Aquí en los Estados Unidos la educación general pues se comprende la educación elementaria, la secundaria y lo que llamamos high school. Muchas de las personas que vienen a estudiar aquí a los Estados Unidos y que vienen de algún país de habla hispana, ya sea México, Ecuador, Nicaragua, Honduras, tienen una estructura educativa totalmente diferente. Entonces cuando traemos a nuestros hijos acá, pensamos que la educación y la manera de calificar a los alumnos es igual que en nuestros países y no es así. Entonces tenemos que educar a los padres, tenemos que educar al personal docente de cómo funcionan estas estructuras y cuando uno quiere trabajar en las escuelas es muy importante entender esto. También aquí en los Estados Unidos se ofrece educación especial. Esta es una ayuda muy importante que se da a estudiantes que necesiten un poquito de ayuda en el sentido de que necesitan ver más cerca, de que necesitan un poquito más de tiempo para tomar ciertas pruebas. Estudiantes que quizás por A o B motivo tienen alguna deshabilidad, ya sea en el habla o ya sea en el idioma, pero la misión nuestra es de que todos los estudiantes sean exitosos. La visión que tenemos como asociación es ser la autoridad nacional que pueda dirigir los estándares para los intérpretes educativos y que también trabajan en el área de la traducción. Nuestra misión es promover el reconocimiento y la profesionalización del intérprete y traductor en entornos educativos a través de la comunicación importante, relevante en todas las áreas que tienen que ver con educación. Nosotros como organización estamos formados por cinco comités. Tenemos una mesa directiva que tenemos nuestro presidente, nuestro presidente electo, el tesorero, secretario, el director, tenemos un representante de comunicaciones y la representante de los comités que en este caso soy yo y tenemos cinco comités que hemos formado. El comité para desarrollar mejores prácticas, el comité para comunicaciones, el comité de gobernabilidad, tenemos el comité ético y también tenemos el comité de este análisis de la descripción laboral. Y es muy interesante el trabajo que ellos han hecho porque han recopilado descripciones laborales de intérpretes que trabajan en la educación en los en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, dándose cuenta de que no todos tenemos ni el mismo título ni la misma descripción laboral. Sin embargo, todos hacemos interpretación mi traducción. Este voy a compartir con ustedes, le voy a compartir a Flor en su momento nuestra página web que es doble B doble B punto A A I T E este para que nos acompañen, sean parte de nuestro grupo. Si ustedes quieren ser miembros, estamos recibiendo miembros de todas partes y si quieren alguna información adicional acerca de nuestra organización, con todo gusto estamos aquí a las órdenes. La idea es que hay muchas personas que yo sé que la mayoría de ustedes está basada en México o quizás en Argentina o en otros o en otras partes de habla hispana, pero siempre se necesita ayuda en los temas de traducción. Este inclusive en como yo les mencionaba al principio, cómo está desarrollado el sistema educativo en nuestros países latinos. Flor, no sé si la audiencia tiene alguna preguntita. Súper interesante Natalia, cuéntanos, por ejemplo, si alguien de México quisiera unirse, cuáles son los requisitos, cuántos años de experiencia necesitan aval, cómo son los costos, más o menos. Muy excelente pregunta. Mira, nosotros acabamos de formarnos como asociación hace un par de meses y en este momento estamos desarrollando nuestra página web para recibir a miembros. Van a tener una membresía individual y pueden tener una membresía como organización o grupo. Este va a ser una cantidad en realidad significativa, no va a ser una cosa muy alta porque todas las personas que trabajan en educación son personas que no no ganamos mucho dinero, entonces tenemos en consideración eso. Pero sí es importante porque hay muchas personas que me preguntan, Natalia, cómo podemos hacer para incursionar en ese medio, no? Si tú eres traductor y muchos de ustedes lo saben, tú puedes estar basada en cualquier país del mundo y haces tu trabajo. Entonces es muy importante saber cómo se desarrolló el sistema educativo aquí en Estados Unidos para poder proveer un servicio mejor, de mejor calidad. En este momento con la pandemia hay mucho currículo educativo que se está traduciendo. Tenemos nosotros, voy a hablar por el condado de Orange en California, que es donde yo trabajo, tenemos 32 escuelas bilingües, o sea que tenemos escuelas en mandarín inglés, coreano inglés, vietnam inglés y español inglés. Entonces hay muchos maestros que están desarrollando estos currículos y se necesitan revisores, personas que den aval, que confirmen y que corroboren que el contenido está correcto y que es exactamente lo que se quiere decir en inglés. Oye, y en estas escuelas, cómo se hacen las interpretaciones consecutivas, simultáneas? Y ahorita, bueno, aparte que en pandemia todo el mundo está en casa, ¿verdad? Bueno, excelente pregunta. Todo depende de la situación, porque si estamos hablando de una reunión de la junta directiva, pues es simultánea y tienes que utilizar un equipo de interpretación. Si es una reunión para padres, una conferencia para padres, una conferencia con maestros, normalmente se hace consecutivo. También tenemos escuelas en donde tenemos intérpretes de señas y tenemos español y tenemos inglés. Muchas gracias a nuestros colegas, nuestros intérpretes de señas que están en este momento en la reunión. Es increíble ver el apoyo que dan, es increíble ver el trabajo que dan a la comunidad y tenemos un poquito de todo. Entonces, es una maravilla ver que también los intérpretes de señas están bienvenidos a nuestra organización, porque nosotros queremos ver su punto de vista, su voz, su idea. Los intérpretes educativos no tenemos un código ético y la función de nuestra organización es desarrollar un código de mejores prácticas y ético para que nosotros podamos seguirlo. Nosotros en este momento utilizamos mucho el código ético de los intérpretes médicos, porque tenemos que tener estándares para poder trabajar y poder este cumplir con los reglamentos y las leyes que el país este dispone. Qué interesante. Oye, pero por ejemplo, la interpretación, me entra la curiosidad, población coreana, mencionaste, población china, ¿es en el salón de clases, ahí junto al maestro, o es nada más para reuniones? Bueno, este, cuando hablamos de las escuelas bilingües, las escuelas bilingües, ese es otro mundo y con todo gusto podemos hacer un foro acerca de eso. Las escuelas bilingües te enseñan 50% en mandarín, 50% en inglés, o pueden ser un 80% en mandarín, un 20% en inglés, o puede ir subiendo progresivamente, o puede ser un 90% en coreano, un 10% en inglés, según el grado educativo que se tenga y según el modelo que la escuela quiera adoptar. En esos casos son asistentes bilingües los que se necesitan, y obviamente pues se necesita secretaria y los enlaces comunitarios, que normalmente es el personal bilingüe que tienen las escuelas. Entonces, allí viene un poco nuestro reto, porque el personal bilingüe tiene múltiples funciones. Entonces, yo como enlace comunitario, ayudo a mi comunidad y ayudo a mi padre de familia, y le doy todos los recursos que necesitan y que tienen que saber hacer que la comunidad. Por el momento que, como enlace comunitario, voy a ser su intérprete en alguna junta, entonces no les puedo dar algún consejo, no les puedo dar los recursos. Entonces, allí viene el reto y ahí viene el profesionalismo del personal bilingüe en las escuelas. Poderle hacer diferenciar al padre de familia y educarlo en cuándo yo puedo hacer mi función de enlace comunitario, y en el momento que estoy en la sesión haciendo la interpretación, pues tengo que seguir los códigos éticos de la interpretación. Claro, porque pasa mucho con intérpretes comunitarios, que la gente, sobre todo en situaciones no legales o médicas, pues se aferran al intérprete por la misma desesperación de lo que pudieran estar viviendo, y cuesta mucho ese poner límites de, soy amable y respetuoso, pero yo te puedo resolver, yo solo soy el puente de comunicación aquí. Claro, algo muy importante que me gustaría agregar es que el intérprete que trabaja en las escuelas, para mí es un intérprete global, tiene que saber de leyes, tiene que saber de la parte médica, tiene que saber de conferencia, somos intérpretes comunitarios los intérpretes que trabajamos en las escuelas, entonces siempre le digo a los colegas y a las personas que nos buscan para consejo, o para que los ayudemos a posicionarse en el mercado laboral. Si tú tienes un intérprete legal y tienes un intérprete médico, tienes un intérprete de conferencia, es el perfil ideal para que trabajen en las escuelas, porque hacemos un poquito de todo. Cuando hacemos juntas directivas, son intérpretes de conferencia, porque tienes que hacer una interpretación simultánea. Si yo tengo un caso médico con algún estudiante, pues entonces tengo que saber cierta terminología médica, y cuando se trata de temas legales, que se expele algún estudiante, o que hacen situaciones en las cuales no están permitidas por la ley, pues tienes que tener cierto conocimiento de cierta terminología también legal. Entonces me parece súper interesante, nuestra asociación acepta a todas las personas, de todas las ramas de la interpretación y de la traducción, y también como te mencionaba, pues de verdad queremos personas con el ente de los intérpretes de señas, porque yo sé que hay intérpretes de señas en español, hay intérpretes de señas en inglés, pero es muy importante que podamos combinar todos estos esfuerzos, porque hay muchas sesiones en las cuales también tenemos departamentos para estudiantes sordomudos, o estudiantes que no pueden hablar, entonces ahí necesitamos darles el apoyo. Muchas veces estamos en reuniones en donde tenemos que explicar a los padres de familia que su estudiante va a tener que aprender el sistema Braille, y de que cómo va a tener que poder cruzar las calles, y cómo va a tener que usar un bastón. Entonces es muy importante que podamos agregar a nuestro grupo laboral, también a los intérpretes de señas. Muy interesante. Colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Natalia? Pueden mandarla por chat, o si quieren abrir brevemente el micrófono. Es un poco temprano y sin café, no se puede. Por cierto, todo el mundo trae el café, porque al rato tenemos que tomar la foto. Aquí tenemos, aquí está el cafecito. Y tienen que demostrar que cumplieron que había colegas y había café. Pues Natalia, muy, muy interesante todo lo que nos has compartido. No cabe duda que cada entorno de la interpretación es un universo de muchas cosas que hay que saber y entender del idioma y de la cultura y de las mediaciones culturales y lingüísticas que hacemos, ¿no? Y ese rol que cumplimos, a veces como de tener que ponerse una gorra y luego otra y luego saber distinguir, es complejo. Qué bueno que los jóvenes que trabajan también en tus entornos, ¿las cuentan con ustedes? Gente que ya les puede abrir un poco más la perspectiva de cómo es el camino y qué se vale y qué no se vale. Eso me parece muy útil. Que es el propósito de una asociación, que nos hagamos fuertes entre todos, ¿no? Exacto, sí. Y de todas maneras, si tienen alguna pregunta, pues con gusto se las contesto. Puedes compartir mi correo electrónico y me voy a quedar aquí todavía porque me parece muy interesante lo que tienen que compartir los otros colegas. Me parece maravilloso. Quien quiera hacerte preguntas, te las pueden hacer directamente o nos las comparten y todo el mundo aquí chismeamos. Para eso está el chat. Tienen esa opción de hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Muchísimas gracias, Natalia. A la orden, un placer, un gusto. Gracias, muchas gracias, en verdad. Ahora sí que esto sí lo se hace, ¿viste? Ahora nos toca presentar a nuestra siguiente asociación, que es la Asociación Civil Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas. Y ya vi que ya se unió Laura Estrada. De hecho, había entrado temprano y parece que tuvo problemas con internet. Ya regresó, ya la vi que está por aquí. Entonces, Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Anaí también, que fue nuestro contacto. Muchas gracias por ayudarnos a hacer esta vinculación. Y entonces, pues, la pregunta, este... Ay, 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 espérame. Es que estoy haciendo algo que no debía haberse hecho. Es añadir destacado. Listo, ahora sí. Bienvenida, Laura, y la pregunta que le hacemos a todas las asociaciones es, platícanos de tu asociación, cuáles son los fines y qué quisieran que los futuros miembros supieran de ustedes para acercarse. Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Bueno, en nombre de AILS queremos agradecer esta invitación a participar del foro en torno a qué quieren las asociaciones y sus futuros miembros sepan de ellas. Me pareció una muy buena propuesta para poder presentar y compartirles la asociación. AILS es una asociación muy nueva. Fue creada hace casi tres años. Es una asociación civil sin fines de lucro. Creada en septiembre del 2018. Y nosotros rescatamos muchos de esta asociación el recorrido previo a la creación de la asociación. Y nuestros antecedentes nos llevan a recordar que en el año 2013, en la Confederación Argentina de Sordos, durante la presidencia de María Rosa Dueta, se habilitó un espacio para formar intérpretes y eso llevó a conformar un área de intérpretes de lengua de señas con la proyección de crear una asociación que contenga al colectivo de intérpretes de lengua de señas de todo el país. Y bueno, empezamos a caminar en el año 2013 junto a la Confederación Argentina de Sordos en ese espacio. Y finalmente, en la primavera del 2018, nace AILS, con el objetivo de profesionalizar y representar a quienes ejercen la traducción y la interpretación de lengua de señas en la Argentina. Desde entonces éramos siete socios fundadores, soñadores, que comenzamos a transitar un proceso de construcción institucional. Y conformamos una comisión directiva, una comisión asesora, formada por personas sordas vinculadas al campo de la interpretación y a la comunidad sorda, cinco delegaciones regionales. Y bueno, en este proceso de construcción, en el 2019, comenzamos a generar otros espacios de trabajo. Me gustaría, no sé si puedo compartirles una presentación, ¿sí? Claro, desde luego, déjame, recuerdo cómo le hago para permitirte hacerlo. Bueno, mientras tanto, continúo contándoles, compartiéndoles que, bueno, así empezamos a transitar este proceso de construcción de la asociación. Y eso llevó a tener que crear una comisión fundamental, que es la comisión de admisión de socios. A ver si te permite, perdón, nada más para ver si ya te permite. Que permitió poder incorporar socios y de ser siete personas, pasamos hoy a ser 84 miembros de la asociación. Así que, bueno, fue un proceso muy importante para nosotros. ¿Puedo, a ver? ¿Puedo probar si...? Sí, por favor, sí. Si no, tenemos aquí a Cecilia también de Argentina que me ayude. Hace rato ya fue la que me dijo. Sí, Cecilia es experta. Luego, luego se sabe quién, quién sabe, quién no. Bueno, a ver. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno. Como les contaba, AILS nace en la comunidad sorda. Entonces, este es el primer acto fundacional en el cual AILS firma un convenio de trabajo conjunto y hace la presentación de la asociación ante la comunidad sorda en la casa de la comunidad que es la Confederación Argentina de Sordos. Les quería compartir estas imágenes. Hay representantes de distintas asociaciones de sordos desde el país. Realmente fue una participación federal porque además se pudo transmitir en vivo y en directo a través de YouTube. Y participaron también intérpretes de distintas regiones. Oye, pero además ver los rostros atrás de las asociaciones siempre lo humaniza. Me encanta. Gracias por tener las fotos. Sí, me parecía que a veces uno puede contarlo, pero a veces las imágenes pueden transmitir todo el trabajo que hay detrás de eso. Y para nosotros es muy importante el registro de los pasos de cómo fue creciendo la asociación. Como la particularidad quizás de las asociaciones de intérpretes que trabajan muy cerca de la comunidad sorda y nuestra asociación, como nace en el seno de la comunidad sorda y seguimos el modelo de la Federación Mundial de Sordos y la Asociación Mundial de Intérpretes, de la cual somos miembro, iniciamos nuestra gestión y continuamos con las siguientes comisiones directivas de la Confederación Argentina de Sordos sellando y reafirmando el trabajo conjunto entre las dos organizaciones, con las cuales compartimos los valores en torno a los derechos humanos y el apoyo mutuo en temáticas que tengan que ver con la lengua de señas y la interpretación de lengua de señas. Esto es parte tanto de los miembros de la Comisión Directiva de la CAS, de la Confederación Argentina de Sordos y de AILS, en actividad. Como les decía, somos miembros de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas, de la cual AILS participa muy activamente de las reuniones regionales de Latinoamérica y el Caribe para tratar distintas problemáticas, buscar soluciones y pensar políticas de interpretación de la región. También participamos de distintas actividades, generamos actividades para la región. Y bueno, algo muy importante y por eso nos parecía fundamental poder participar de este espacio es poder establecer lazos con otras instituciones, con otras asociaciones de intérpretes de otras lenguas y por eso nosotros acá en Argentina firmamos convenios con la Asociación Argentina de Intérpretes de Conferencia, con ATI, eso nos lleva a vincularnos con otros colegas de otras lenguas, a vincularnos con, por ejemplo, con Fitlatan, somos miembros invitados de Fitlatan, y bueno, y eso nos enriquece muchísimo a nosotros como asociación porque podemos ir aprendiendo de otros colegas en cuanto a las gestiones institucionales como a todo lo que implica llevar y gestionar una asociación, a tener relaciones y nos enriquecemos mutuamente, realmente para nosotros es muy importante. Internamente para poder armar lo que nosotros queríamos que es poder lograr esta profesionalización de los intérpretes y tener alcance nacional es organizar reuniones federales. Esas reuniones federales es una mesa de trabajo amplia entre la comisión directiva, la comisión asesora y las delegaciones regionales que nos permiten poder planificar y diseñar cuáles son las acciones y los objetivos que nos planteamos cada año para la asociación. Y en ese marco se crean diferentes acciones, ¿no? Y bueno, ahora acá tenemos imágenes virtuales, pero cuando iniciamos tuvimos posibilidad de tener encuentros presenciales en el 2018, en el 2019, y eso implicó también que nosotros, la sede de la asociación está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero también con la idea de federalidad, ¿no? De llegar a todo el país, nos trasladamos muchos y vamos rotando de provincia para poder, digamos, tener el intercambio en otras regiones del país. Aparte del equipo de trabajo. Y bueno, creamos distintas comisiones. Estas comisiones son siete comisiones actualmente que están en pleno funcionamiento y cada una de ellas hace un trabajo muy, muy valioso que posibilitan que sentar las bases. Nosotros siempre hablamos de que en estos primeros años, AILS lo que hizo fue, y lo que estamos haciendo es construir las bases de una asociación. Y esperamos que sean sólidas y trabajamos en el fortalecimiento de ellas para que, bueno, futuras generaciones de intérpretes y miembros, socios miembros que asuman luego las siguientes comisiones directivas, puedan sostener y mantener el trabajo que se ha iniciado, que es mucho y que realmente nos da mucho orgullo y nos entusiasma, nos entusiasma poder generar distintas acciones que tienen que ver con la profesionalización de los intérpretes. Para nosotros creemos que formalizar el campo de la interpretación de la lengua de señas hace al reconocimiento de nuestra profesión, ¿no? Como colegas, como los otros colegas, intérpretes y traductores de otras lenguas. Sabemos que nosotros trabajamos con una comunidad minorizada, pero nosotros somos intérpretes en las que servimos tanto a una comunidad sorda como a una comunidad oyente para que puedan comunicarse, establecer vínculos, interacciones, y bueno, nosotros ahí actuamos de puente. Entonces, no solo hacemos un fuerte trabajo de alguien, con la comunidad sorda, ¿no? En poder tener un vínculo sólido, sino también trabajamos en poder proyectarnos hacia afuera, tener estos vínculos institucionales con otros colegas y también con organismos del Estado, que nos parece fundamental y es uno de los objetivos de este año. Bueno, desde las comisiones de trabajo realmente, por ejemplo, lo que hemos hecho en esta construcción de las bases es elaborar distintos documentos que fueron elaborados a través de las comisiones. En la comisión de ética se trabajó en la construcción colectiva de un código de conducta profesional de intérpretes de lengua de señas que fue aprobado en la última asamblea, que llevó mucho trabajo y que se realizó conjuntamente con la Confederación Argentina de Sordos, con los socios miembros, y también se ha invitado a las carreras de formación de intérpretes de lengua de señas a participar de esta construcción colectiva en la validación de este código. Se realizaron jornadas de validación, se hizo todo un trabajo previo de revisión tanto de la comisión directiva como de instituciones externas como universidades, formadoras, y de los mismos socios, para validar ese código de ética que fue fruto del trabajo de la comisión de ética. Y contar con un código de ética, un código de conducta profesional, es muy importante porque guía el trabajo profesional de los intérpretes. Entonces, creo que cada una de las comisiones ha hecho un aporte valiosísimo. Contar con unos aranceles orientativos mínimos que reflejen, que contemplen los distintos contextos de interpretación, que tengan en cuenta la situación tan diversa del país, porque Argentina es un país muy grande, y cada una de las regiones tiene sus particularidades, y también están contempladas en los aranceles que fueron elaborados por la comisión de honorarios. También han elaborado instrumentos, herramientas para los socios, que tienen que ver con modelos de presupuestos, para que los socios sepan cómo elaborar un presupuesto, y eso hace a que se pueda ir formalizando la profesión, que se pueda hacer un vínculo contractual, profesional, con el contratante, y le da un marco de mayor profesionalidad. Sin duda. Por otro lado, me estoy extendiendo mucho, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, sí. Te mandan decir que excelente trabajo, Laura, te felicito Natalia. Gracias. Y por último, también distintas comisiones, la Comisión de Servicios de Interpretación, de Capacitación, de Relevamiento, creo que cada una de las comisiones lo que logran es contribuir a la profesionalización de los intérpretes de lengua de señas, y bueno, desde ahí invitamos a que los intérpretes de lengua de señas se puedan sumar a la asociación, porque necesitamos de todos para poder continuar construyéndola, y porque cada comisión requiere de mucho trabajo voluntario, de muchas manos, para poder seguir avanzando, Oye, ¿y cuántos miembros son? Porque veo en las fotos, es muchísima gente. Actualmente son 84 miembros, pero bueno, hemos realizado jornadas en las que han participado casi 200 personas, y talleres, digamos, regionales, en los que cada uno participa muchos, así que bueno, sí. Lo que quería por último, para cerrar, contarles que nosotros este año estamos trabajando y apoyando a la Confederación Argentina de Sordos, en este trabajo conjunto que les comentábamos, la comunidad sorda está luchando en este momento por el reconocimiento de la lengua de señas argentina como lengua oficial y patrimonio lingüístico-cultural de la Argentina. ¡Qué bien! Y bueno, y desde AILS estamos apoyando a la campaña que se llama Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, LSA, y bueno, si quieren podemos, les puedo enseñar cómo se hace. No sé si Cecilia me puede ayudar a escribir en el chat. Ya lo hizo, ya puso los contactos, de hecho. Es muy eficiente, Cecilia. Muy, muy, muy. Voy a dejar de compartir pantalla, pero sí me gustaría, que hay una que cada uno puede después filmarse, hay un video que es para que todos puedan sumarse, y es hacer en lengua de señas Ley Federal de Lengua de Señas ya. A ver, despacito para que quede grabado. Ley, Federal, Lengua de Señas ya. Perfecto. Muy bien, pues entonces todos están invitados a firmar, ¿no? Lo que haya que firmar, retuitear, ayudar en redes. Claro que esto es un tema de justicia lingüística sumamente importante, y con todo gusto apoyaremos. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu generosidad, y por inspirarnos. Lo bonito que se ve cuando las asociaciones trabajan por un bien mayor. Se les ven las caras. Les encantó ver las fotos. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, y bueno, Laura sigue por aquí con nosotros un momentito más, para quien quiera mandarle preguntas. Ahora, si me permiten, vamos a presentar a nuestra siguiente asociación, y qué les parece, ahora sí pongo una campanita, porque ni les avise. cuando Isabel estaba por terminar el tiempo, y fue muy abrupto lo que le hizo a Laura. Pero bueno, tienen 15 minutos. Ahora, este, vamos a ver, ¿quién va a hablar? Noé, Erick, que este, aquí en Anclo, en la pantalla. A Erick. A Erick, a ver, lo busco, lo busco, lo busco. Aquí está. Y lo hacemos en, añadir destacado, ¿verdad? Ahí está. Nada más préndenos tu micrófono, Erick, para que te podamos escuchar, por favor, o, si no, ¿quién va a hablar? Erick. Perfecto. Bienvenido, Erick, platícanos por favor de Retills. Erick va a hacer señas, y yo lo vuelvo. Perdón. Perdón, perdón. Entonces quito a Erick, de, los dos anclados. Los dos anclados, perfecto, así se queda. Buenísimo. Pero acércate, no hay que se te oye lejos. Buenísimo, déjame cambiar el micrófono, lo tengo en otro. Ya está, ahora sí, ¿no? Listo, y adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme, habernos invitado a la plática, la verdad me hace sentir muy contento, y ver estas distintas opiniones de los, de distintos intérpretes y de distintos ámbitos, la verdad es que nos sirve mucho de aprendizaje para todos. Y pues quisiera compartirles qué es y qué sucede con la red de traductores e intérpretes de lengua de señas. Pues la intención de la red es conformar un grupo de intérpretes, de traductores relacionados con la lengua de señas, pero no solo de, de intérpretes sordos, sino de, de intérpretes oyentes, sino también de intérpretes sordos, que trabajemos de manera colaborativa, de manera conjunta. En la, en, en un lugar en el que comparta, podamos compartir experiencias, que podamos compartir opiniones, y sobre todo que compartamos ciertos aspectos que nos vuelvan más profesionales, que compartamos, por ejemplo, formación académica entre nosotros, que logremos mayor participación en este ámbito de, de la interpretación y la traducción de lengua de señas. Y como este espacio, ¿no? El café de entre colegas, creo que buscamos algo relativamente similar, un lugar más ameno en el que podamos compartir distintas opiniones, distintas experiencias, distintas formaciones, que podamos hablar de distintos temas, no solo de, de la interpretación, ¿no? Podamos hablar de qué pasa ahora en esta incursión del subtitulado, del doblaje, que también existe en la lengua de señas, ¿no? Y al final, compartir todos estos conocimientos, pues nos va a llevar a un crecimiento profesional, y ese es el principal objetivo. Qué bonito, Erick. Muchísimas gracias por compartir. Quisiera que nos platicaras, ¿cómo, cómo se organizan entre ustedes? Porque en mis pláticas con Erika, con Noé, yo percibo que su orientación es ser como muy, muy de pares, muy de, todos estamos en el mismo nivel y queremos echarnos la mano, y nadie está por arriba de nadie, sino que la idea es ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo, cómo se logra eso? Cuéntanos. Pues, desde un inicio, cuando empezamos a tratar de ponernos de acuerdo, lo que buscábamos era, como te comentaba hace rato, era compartir, y creemos que desde, desde este objetivo de compartir, pues cada uno le queda clara cuál es su responsabilidad, ¿no? Y cada uno le queda claro que perseguimos el mismo objetivo, y es por ello que no necesitamos alguien que nos dirija, alguien que nos lidere, creo que todos somos líderes, todos compartimos la responsabilidad de la profesionalización, ¿no? Es por eso que ni siquiera tenemos un presidente, no tenemos, tenemos más bien actividades y responsabilidades que se comparten de manera equitativa, ¿no? Y eso a mí me gusta porque el sordo, los sordos estamos participando equitativamente con los oyentes para seguir adelante, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el reto más grande que se están enfrentando ahorita como una organización que tiene unos mesecitos de vida, están recién nacidos, por así decirlo, ¿no? Y, y cómo podemos, este, su comunidad grande de otros intérpretes de lenguas extranjeras y demás, de intérpretes de lengua de señas de otros países, ¿cómo podemos apoyar? Bueno, si Noé pudiera apoyarme con esta explicación. Noé Romero. Bueno, primero que nada, efectivamente no somos una asociación civil y por ello nos sentimos muy orgullosos y contentos de que nos hayas invitado, Flor, porque en realidad no somos una asociación y por lo menos en este momento no es algo que busquemos. Pues, más bien somos, pues, un colectivo de intérpretes, ¿no? Es un colectivo de, esto empezó siendo un colectivo de colegas, de gente, intérprete, que trabajábamos juntos, que nos encontrábamos en diversos lugares, que confiábamos en uno, del, 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 del uno y el otro del nivel de interpretación, de, de profesionalismo que teníamos, y que todos compartimos algo, la preocupación por la profesionalización del, del, de nuestro trabajo, ¿no? En México por lo menos no tenemos tantas asociaciones civiles y lamentablemente algunas de ellas se han vuelto solo un gueto ahí de poder o un club de amigos, ¿no? Y no está mal, creo que no está mal, pero me parece que no es el fin principal, o por lo menos no es el fin que nosotros buscábamos, ¿no? Algo que nos preocupa aquí en México, ponemos a los miembros de las redes, que en este perderse en movimientos asociativos que se convierten en club de amigos o se vuelven spotlight para los intérpretes, se pierde el objetivo de seguir profesionalizándonos, ¿no? Y era lo que buscábamos, buscábamos tratar de hacernos profesionales entre todos, de compartir, porque algo que sucede en México, una queja muy sentida de los intérpretes de los estados es que todo el conocimiento y casi mucho de la formación de los intérpretes está muy centralizada en la capital de México, ¿no? Entonces siempre es la queja, es que allá en México sí tienen y allá va México, y es real, de repente cuesta trabajo acceder a materiales, acceder a capacitaciones, y ese es uno de los objetivos, buscar la manera, ahorita aprovechando las redes, de, de, ¿cómo decirlo? pues de democratizar un poco el conocimiento que tiene, que está relacionado con los intérpretes, con la formación de intérpretes de lengua de señas, para lograr una formación en la medida, en la medida de lo posible académica, una verdadera formación académica, con programas verdaderamente trabajados, con programas verdaderamente probados, con una base teórica sustentada, para empezarnos a formar en estos aspectos de, de interpretación y traducción de lengua de señas. Como lo decía Erick, buscamos que sea todo esto de manera equitativa, y equitativa entre nosotros, intérpretes de lengua de señas oyentes, pero también equitativa entre los intérpretes sordos, también, porque algo que sucede en México, es que de repente está muy manoseada, la figura del intérprete sordo, ¿no? Y los intérpretes sordos, solo se les para enfrente, a que estén copiando lo que hace el intérprete oyente, y eso no es ser intérprete, no es ser intérprete, ¿no? Entonces trabajamos, la verdad es que tenemos un buen número de intérpretes sordos trabajando con nosotros, y ellos participan a la par, tienen, es equitativo en cuanto participación, derecho de participación, pero también es equitativo en cuanto a obligaciones, ¿no? Ellos también están obligados, y ellos están formándose también, y estamos formándonos entre todos, tratando de ser profesionales, tanto sordos como oyentes, y dejar un poco esta categorización de, ah, intérpretes sordos, ah, intérpretes oyentes, ¿no? O sea, somos intérpretes, y yo siempre digo, somos intérpretes independientemente de la combinación lingüística, ¿no? Y tenemos que estar desarrollándonos a la par, todos, de manera equitativa. Es por ello que también la red, buscamos la asesoría de intérpretes de lenguas orales, que creo que desde nuestra perspectiva llevan mucho camino andado, y desde ahí podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, toda la teoría reciente de traductología nació desde la interpretación de lenguas orales, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender desde la teoría y extrapolarla, empezar a hacer una extrapolación de qué sucede en las interpretaciones de lenguas orales y de la traductología de lenguas orales con la traductología de lengua de señas. Por eso, pues buscamos asesores que son intérpretes de lenguas orales con mucha experiencia, o lingüistas, o estos expertos afines a lo que hacemos. Y sí, efectivamente, somos una red de reciente formación. Acabamos de salir hace, oficialmente salimos, tiene, vamos a hacer un mes apenas, ¿no? Salimos en las redes con una entrevista que le hicimos a Maya DeWitt justo sobre el proceso de profesionalización de los intérpretes. Después, la siguiente semana hicimos el resumen de un pequeño artículo también de Maya DeWitt, y le hicimos un resumen en lengua de señas, que esa es otra falta, ¿no? O sea, hay muchos artículos escritos en español, en inglés, pero no son accesibles en señas a los sordos. Entonces, lo que estamos buscando es también hacer accesibles la información en lengua de señas para las personas sordas. Creo que, independientemente, si las personas sordas son intérpretes, fungen como intérpretes o no, el que tenga noción de qué es un intérprete les ayuda, porque les ayuda a saber cómo utilizar un intérprete. También es una educación en dos vías, una educación para mí como intérprete, y una educación para el usuario sordo, que utiliza mis servicios. Entonces, en la segunda semana sacamos el artículo, la tercera semana sacamos una capsulita que se llama Mitos y Realidades de la Interpretación de Lengua de Señas, en la cual buscamos desmontar estas ideas falsas, tanto dentro de la comunidad de intérpretes, como dentro de la comunidad de nosotros, como dentro de la comunidad oyente en general, estas ideas falsas de lo que somos y no somos. Y ayer, antier, sacamos un pequeño videíto en la que estamos buscando generar un poco de reflexión en cómo funciona el proceso traductológico. Propusimos una frase, nosotros la red hacemos un ejercicio de reflexión y de traducción, y les regresamos una propuesta de traducción. Tuvimos muy buena respuesta, porque muchos intérpretes nos mandaron sus propuestas de traducción, y eso nos gustó. Y al final, esa va a ser la intención de la red, hacer un trabajo colaborativo entre pares, en el que no haya un liderazgo. Creo que hay, como lo dijo Erick, y lo dijo, me gustó como lo dijo, hay responsabilidades, y todos compartimos la responsabilidad de ser mejores intérpretes en el gremio, ¿no? Está precioso todo lo que están compartiendo, y es verdad, yo por ejemplo, siendo intérprete, alguna vez que me tocó que me interpretaran en lengua de señas, me sacó muchísimo de onda el hecho de que la gente no me estaba viendo a mí, pues estaban viendo a su intérprete. Y yo tuve que haberlo podido, no sé, prever, ¿no? Hay un relay, y los ojos tienen que estar o tienen que estar, pero hasta para un ponente es como nuevo, hay muchas cosas que tendríamos que explorar de cómo se trabaja con intérpretes de lengua de señas, entonces por eso les agradecemos muchísimo Erick, Erika y Noé, que nos hayan dedicado este ratito en su mañana para educarnos un poquito, para que conozcamos más, y la verdad es que es muy admirable su esfuerzo, son súper profesionales, y nos encanta que nos hayan platicado al día de hoy. Muchísimas gracias a los tres. Erick, yo solamente quisiera agregar que si alguien está interesado en conocer más sobre nosotros, tenemos en la página en Facebook que se llama Red Tills, Red de Traductores e Intérpretes de Lengua de Señas, y pues ahí pueden contactarnos, tenemos un buen de actividades ahí que estamos planeando, y pues nos gustaría mantener en contacto con todos ustedes. Claro que sí, ahí vamos a estar checando todo lo que hacen con mucho gusto, Erick, y cuando necesiten el apoyo del foro, aquí estamos siempre para, si quieren compartir mensajes, cuentan con este espacio también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Entonces voy a quitar un segundito, ya le estoy agarrando la onda, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Bien, ahora, a continuación lo que tenemos es que tres de las otras asociaciones que van a participar con nosotros, lo van a hacer ya habiendo grabado un mensaje previo, porque como les comentaba al inicio, época de vacaciones, José tuvo que tomar un vuelo, Natalia se conectó desde su hotel, así tuvieron varias complicaciones. Entonces vamos a ver en este momento un video que nos dejó grabado José García del California, California Healthcare Interpreting Association, que nos va a contar un poquito acerca de la labor que ellos realizan. Entonces, ténganme paciencia en lo que veo cómo se hace. Como yo soy intérprete, a ver un segundito, ¿qué estoy haciendo? Como, como, a mí no me toca este, ¿cómo se llama? Hacer las cosas técnicas, ¿verdad? Ya estoy viendo que también tiene su chistecito manejar el Zoom. Entonces, permítanme que vea cómo compartimos el video, y les dejo las palabras que nos grabó José, que en este momento está, está volando. compartir pantalla tiene que ser desde aquí. Ajá. Y tengo que compartir el audio, ¿cierto? Ajá. Y entonces, nos encontramos en este momento con José García, de Bishop California, aunque en este momento está de vacaciones, no está allá. No. Y que representa a la asociación, déjame ver si lo digo bien, California Health Care Interpreting Association, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues, un placer. José se empezó un día los cafés, este, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque nosotros, en los cafés, casi todos somos de, de México, de repente, alguna persona de Sudamérica. poca participación habíamos tenido de gente de Estados Unidos, y con José ha sido, pues, una experiencia muy rica, porque nos cuenta sus perspectivas. Él es intérprete, se especializa, de hecho, trabajo en hospital, y también hace mucha labor como voluntario. Entonces, todo lo que tiene José para compartir siempre es una delicia. Y aprovechamos hoy para que nos platique un poco cómo funcionan las asociaciones en Estados Unidos, para que comparemos. comparemos. Hoy, por ejemplo, ya habrá hablado para este momento una asociación de Argentina, que también es algo diferente que estamos incluyendo al café. Ahora vamos a escuchar la perspectiva de José en los Estados Unidos. Entonces, ya mejor me callo para darle tiempo a José que platique cómo es el trabajo en las asociaciones allá. Hola, Flor. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor estar reuniéndome con ustedes. Sí, estoy de vacaciones, pero no quería perderme este café. Así es de que te agradezco que podamos tener esta sesión como parte del café. Y ha sido un placer unirme al café con colegas, pues ya tiene varios meses, porque es muy, muy importante mantenernos unidos, conocernos. He aprendido muchísimo de las experiencias de los colegas. Y en realidad, pues esa es una forma muy enriquecedora de crecer, de aprender de las historias, de los demás, de las experiencias. Y a mí me interesa también compartir mis experiencias. Así es de que he encantado de unirme cuando pueda. Ahora, efectivamente, como dices, soy miembro de la asociación, en inglés es California Healthcare Interpreting Association. Y es interesante que primero que nada te platico un poco acerca de la historia. Actualmente, desde el año 2002, el nombre de la asociación lleva a interpreting. No dice interpreters. Sin embargo, originalmente en 1996, cuando se constituye la asociación, el nombre era California Healthcare Interpreters Association. Sin embargo, en esa época, la mesa directiva decidió cambiar el nombre a interpreting, porque querían que reflejara mejor el interés de la asociación. Y el interés es el beneficio de las personas que reciben el servicio. El beneficio público. Digamos como una beneficencia, porque de hecho la asociación es una asociación sin fines de lucro. Entonces, una otra forma de decirlo es que es una asociación, la asociación de beneficencia pública. Los ingresos de la asociación, pues es parte de la membresía que pagamos anualmente. Y de lo que recibe como cuotas en algunos eventos, capacitaciones, entrenamientos que proporciona. Y durante la convención anual. Ahora, ¿por qué es que existe CHIA? ¿Qué es el nombre de la asociación? California Health Interpretation Association o CHIA. Así como existen muchas asociaciones a nivel estatal en Estados Unidos. En cuanto a la interpretación médica. Y es porque desde 1964, con la ley de derechos civiles en Estados Unidos, la ley dice que toda persona o toda organización que recibe asistencia económica del gobierno federal no puede discriminar a nadie. En base al sexo, a la religión, a la religión, al color, y a la nacionalidad. No es nacionalidad, pero es en cuanto a la, el origen de la persona, de dónde eres. Y de dónde eres incluye tu idioma. Así es de que si, si una persona no entiende, lee, escucha o habla inglés de una forma competente, quiere decir, de una forma en que, en que no tenga ningún problema para entender o darse a entender. Entonces esta persona tiene derecho a que le proporcionen gratuitamente servicios de interpretación en el área médica. Entonces, esta ley federal de Estados Unidos ha sido la fundación para que exista nuestra profesión de una forma formal. de posteriormente en el año 2002 el presidente Bill Clinton firmó una orden ejecutiva en donde él daba la orden para que todas las oficinas federales implementaran los programas para que se proporcionara esa asistencia lingüística, se proporcionaran servicios de interpretación, de traducción. en todos los niveles de cualquier entidad o persona que reciba asistencia económica del gobierno federal. De esta forma, en los servicios de salud médica en los Estados Unidos, es necesario proporcionar servicios de interpretación. Posteriormente, el presidente Obama firmó la ley federal de seguro médico. y como parte del seguro médico obligatorio también es un requisito que todos los servicios médicos proporcionen servicios de interpretación. Ahora, a mediados de 1990, algunos intérpretes y algunos supervisores coordinadores de programas de interpretación en hospitales en el estado de California se comunicaron porque necesitaban compartir cuáles eran esos requisitos que los intérpretes tenían en sus hospitales. requisitos de capacitación porque no existía una certificación para intérpretes, no existía un programa como para enfermeras que estudias tu currículum, lo terminas, lo terminas, te gradúas, haces tus exámenes, los pasas, recibes tu certificación y pues ya puedes trabajar como enfermera, digamos. Como intérpretes en el área médica no existía eso, entonces querían saber, ok, vamos a estandarizar esos requisitos. que todos los intérpretes, sin importar dónde trabajen, tengan la misma capacitación y puedan ejercer el mismo trabajo. Perdón por la pausa, no nos desconectamos, lo que pasa es que había un ruido y apagué el micrófono para evitarlo. Reflejo de intérprete, viste así. Entonces, así es como estos, este grupo de personas se reúnen y, a ver, creo que ahora ya me escuchas perfecto. Entonces continuamos. Este grupo de personas en 1996 constituyen formalmente lo que es hoy Chía. En el año 2002, después de varios años de trabajo, publicaron lo que se conoce como los estándares de Chía. Y los estándares de Chía es una guía de capacitación para los intérpretes, porque les enseña qué hacer y qué no hacer cuando están proporcionando servicios de interpretación médica. Algo curioso que recuerdo es que estos estándares se publicaron en el 2002. Yo inicié como intérprete médico en el año 2004 y en aquella época me fue imposible encontrar una clase de terminología médica en español que yo pudiera tomar y que otros intérpretes también pudieran hacerlo. Entonces, siendo que soy dentista en México, pues tengo cierto conocimiento médico, pues yo me dediqué a desarrollar mis propias clases, no solo para beneficio propio, sino para enseñarlas a otros intérpretes. Y eso lo he compartido mis clases, las he compartido con otras personas que se dedican también a capacitar intérpretes dentro de la asociación y fuera de la asociación. Actualmente y digamos desde el año 2008, la asociación se dedica a proporcionar capacitaciones, ya sea ahora con COVID de forma virtual o en persona, ya sea en hospitales o durante la convención anual, donde todas estas capacitaciones llevan créditos de educación continua. Así es de que todos estos intérpretes que actualmente y gracias a que ya existe la certificación formal de intérpretes en el área médica, pues necesitan cumplir con cierto número de créditos de educación continua al año, así es de que de esa forma les ayudamos, ya que la misión de la organización es promover la calidad de la interpretación médica. La asociación no certifica intérpretes. Nosotros no certificamos la calidad tampoco, pero sí nos interesa que la persona proporcionando el servicio, es decir, el intérprete, que tenga capacitación formal y de ser posible certificación a nivel nacional. En Estados Unidos solo existe certificación a nivel estatal en el estado de Washington, pero a nivel nacional y no existe en otros estados. Cuestiones políticas, pero a nivel nacional sí existe. Eso es lo curioso. Así es de que es algo por lo que estamos luchando nosotros, los intérpretes en el área médica en el área médica en Estados Unidos, para que se reconozca la certificación a nivel nacional y que todos los intérpretes en el área médica que practican, sin importar el estado, en qué estado se encuentren, que tengan la misma capacitación, es decir, la misma certificación. Entonces, te platiqué ahí un poquito acerca de la historia, un poquito acerca también personal. Ahora... Ni te preocupes, José, es parte de... Perdón, como se darán cuenta, pasó el de las tortillas, quiere decir que estoy en México de vacaciones. Y ya se notaron en la campana. El sábado no podré acompañarlos porque estaré volando a regreso a Estados Unidos. En una conversación que tuvimos, Flor, me comentabas cómo evitábamos o cómo solucionábamos los conflictos, ya que al menos personalmente me dedico a muchas otras cosas. Y tal vez se den cuenta que hay mi nombre, ya que la computadora la utilizo bastante para Zoom. Sí, efectivamente, yo soy concejal de la ciudad. Fui electo en noviembre del año pasado. Y una de las formas en que hemos logrado solucionar o evitar conflictos desde hace muchos años en varias partes es que cuando estamos haciendo una cosa, lo hacemos en beneficio de esa organización únicamente y dejamos a un lado cualquier otro papel, cualquier otra función que podamos tener. Cuando yo estoy representando a la asociación, no soy el concejal, no soy el dentista, simplemente soy una persona que le interesa, el voluntariado que le interesa donar su tiempo. Cuando estoy en el trabajo, pues obviamente tampoco soy concejal, no soy el chairperson of the board de la asociación que trabaja para el hospital, simplemente soy un empleado más. Creo que eso es importante porque finalmente, por ejemplo, aquí en México pasa muy seguido y qué gano, qué beneficio me da pertenecer a una asociación. Y creo que ese es el enfoque incorrecto. Uno entra a una asociación no tanto para recibir, sino para contribuir, contribuir al bienestar de tu profesión, a que nos profesionalicemos, valga la redundancia. Y cometí un error, te había dicho que eras el primero de hablar de esta perspectiva. Ya para ahorita el sábado también habrá hablado la American Association of Interpretes and Translators in Education. Tendrás que ver el programa después para ver qué nos comenta Natalia Barca. Bueno, Natalia es una gran amiga, la conozco. Sí, me comentó que... Hemos asistido a varias conferencias en California. Una gran persona, quien respeto y admiro bastante. Y es una gran labor la que Natalia está haciendo en promover la profesionalización del intérprete en el área de la educación. Sí, sí. Porque fíjate que, bueno, todos lo sabemos, la interpretación en general puede ser tan especializada que pues al menos sí se... y es debido al vocabulario tan especializado. Claro. Que cambia bastante. Entonces en el área médica es un vocabulario, en la educación es algo diferente. Así es, así es. En el aspecto legal también, aunque hay ocasiones en que ya sea educación ilegal o educación y medicina... Se empalman. Sí, se empalman. Así es de que es importante. Nosotros, este, como intérpretes médicos asistimos frecuentemente a convenciones de Natalia porque nos interesa aprender más. Y de igual manera, los intérpretes en el área de educación o de legal también asisten a convenciones de interpretación en el área médica. Así es. Ay, José, pues nos podríamos quedar platicando todo el día porque aparte yo, tú y yo echamos muy bien del chal, como decimos en México, pero este, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco infinitamente que nos dedicaras este tiempo de tus vacaciones, de tu tiempo de descanso, para que tuviéramos el registro aquí de lo que hace Chia, de conocerlos y ojalá que podamos hacer que se vinculen asociaciones estadounidenses con las de Argentina, con las de México. ¿Por qué no? Ya hemos empezado a ver pequeños logos en esa dirección. Sería maravilloso que este esfuerzo siguiera creciendo. Con gusto, con todo gusto. Será un placer. Y si tienen alguna pregunta, si quieren saber más información, por favor, que nos lo hagan saber. Podemos compartir correo electrónico y información de contacto. Así es de que encantado. Dícelos rapidísimo. ¿Dónde te encuentran? Mi correo electrónico, jose.garcia.nih.org. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, José. Que sigas disfrutando de tus vacaciones y seguimos en contacto. Muchas gracias por todo tu apoyo de siempre. Gracias a ti, Flor. Bueno, pues como pudieron ver, por la cámara, muy interesante la labor que realiza Chia. Y ya viste, Natalia, que sí, te mando saluditos. José, buenísimo. Gracias, tan lindo, José. Gracias. Me fascina, me fascina cuando coincidimos de tantas formas diferentes, ¿no? Finalmente, aunque estamos a kilómetros de distancia, nos une. Una profesión, un amor por el servicio que hace que igual nos encontremos en diferentes caminos. Entonces, ¿qué les parece si ahora, de cualquier forma, no pregunte si había dudas para Noé, para Eric y para Erika, pero aquí siguen, si tienen ustedes, en cualquier momento mándenlas, por favor, por el chat. Y las preguntas para José, igual, escúbanmelas aquí, yo se las hago llegar y en cuanto tengamos respuestas, se las mandamos también por Facebook. Ya saben, en el grupo de foro para intérpretes y traductores. Que, por cierto, Laura, Natalia, están muy invitados. Por favor, únanse para que ahí nos podamos comunicar en directo y para que ahí vean la liga que vamos a subir de esta grabación. Nos toca escuchar ahora a Verónica Méndez, presidenta del CEMIC, Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que también, no de vacaciones, pero nos dejó un recadito. Entonces, denme un segundo en lo que veo cómo entra a su grabación y vamos a escuchar qué nos puede comentar Verónica. Mientras tanto, les comento que aquí en lo que estábamos platicando, también del CEMIC, Etna, me mandó un whats diciendo, oye, acabamos de hacer un libro de ética, tema que aparte tocaron ya las asociaciones el día de hoy. Hagamos un café, claro, claro que lo hacemos. Y también invitamos a la gente de Argentina, por ejemplo, que nos comenten su código de ética que nos decía Laura que hicieron, estaría muy bueno. Entonces, vamos a darle compartir pantalla. Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Ah, mi querida amiga, excelente intérprete. No se ha de escuchar todavía. ¿O se se oía? Ay, perdón, lo cerré. Pero mejor aún, presidenta, ha sido Verónica Méndez. Ya estuvo el CEMIC con nosotros antes, en el primer café con colegas, pero bueno, vamos a hacer nada más un, ponernos al día, porque ha hecho muchas cosas, pero este, pues tiene mucho que celebrar. Entonces, sin más, les doy la palabra. Ay, muchas gracias, Florecita. Mira, mira, qué bonita presentación, especialmente viniendo de un intérprete como tú, a la que yo le he aprendido mucho y con quien disfruto mucho estar en cabina. Efectivamente, este no es, este no es el primer café que tengo el gusto de compartir con ustedes. Ya estuvimos anteriormente en otro, donde estuvieron las asociaciones, algunas de las que se repiten aquí y otras que hoy no están. Pero que a raíz de ese café, Florecita, surgieron cosas tan interesantes, que eso es lo que yo te quiero comentar. Bueno, logramos una sinergia muy padre con Irma, la presidenta del CEMELTI. Ahorita ella me parece que ya terminó su presidencia, pero durante su administración tuvimos muchos acercamientos para hacer cosas juntas. Y bueno, juntos, porque también fue con mi mesa directiva. Logramos apoyarnos bastante y surgieron cosas lindas, como por ejemplo, con este tema de la COFEPRIS y el, la situación que estábamos presentando como gremio, porque para nosotros es Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, pero muchos somos intérpretes traductores. Y entonces, esa situación definitivamente también nos afectaba. Y yo, en este, en este lema que tenemos en esta mesa directiva de que es más lo que nos une que lo que nos separa, pues quise hacer un acercamiento con Irma para decirle, no están solos, o sea, ustedes son intérpretes, son colegio de intérpretes y traductores al igual que nosotros, ¿qué podemos hacer para, para lograr una sinergia en positivo? Y entonces, trabajamos en un programa de radio donde hubo mucha difusión y seguimos haciéndolo, ¿no? O sea, yo sigo en pláticas con ella, aun cuando no sea la presidenta. Sigue siendo, todavía, salen con ella al mismo tiempo, sí. Ah, fíjate, sí, más o menos eso me acordaba. Pero para seguir trabajando y haciendo estas, valga la pena repetir la palabra, estas sinergias y lograr cambios positivos para nuestra profesión. Eso ha sido algo que me encantó. Yo no hubiera logrado tener ese acercamiento con Irma si no hubiera sido por estos cafés. Aquí ella y yo estuvimos chateando. Sí, de verdad, un gran aplauso a este foro que siempre ha sido, pues para mí es muy consentido y tú lo sabes. Trabajamos juntos en, juntas en las mismas mesas de trabajo de donde surgió esta gran idea. Y, bueno, pues, pues me encanta, ¿no? Entonces, la intención que yo tengo de estar aquí es para platicar mi experiencia como presidenta. Fíjense, yo entré hace ya casi un año, ya se va a terminar y la voy a ceder. Y yo pensaba que estoy dando un servicio, ¿no es cierto? Porque yo soy la que voy a estar a cargo de hacer algo para mi gremio. Pues resulta que no, que la que ha sido aquí más beneficiada, ha salido con grandes regalos, he sido yo. Porque he crecido primero como persona. Porque me he enfrentado ante situaciones difíciles que de otra manera no las tuviera, no se me hubieran presentado en mi vida. Y esto me ha hecho crecer, me ha hecho madurar, me ha hecho entender situaciones de la vida que, pues, yo estoy en un cargo. Yo tengo que tomar decisiones y esto no es personal. Y tengo que ver qué es lo mejor para todos. Eso es algo que yo valoro muchísimo, que me ha encantado y que hoy me hace comprender muchas situaciones de la vida que antes yo no entendía o criticaba. Y por otro lado, entré en un momento donde estaba la pandemia, ¿no? O sea, empezó casi con la pandemia y fue maravilloso porque me tuvo ocupada. Me mantuvo mi mente focalizada en lograr cosas para mi gremio. En trabajar en la parte virtual, en los zooms, en hacer capacitaciones, en apoyar a compañeros que, pues, esta parte tecnológica a veces no se nos da tanto. Y eso fue magnífico. Haz una lista de tus logros, cuéntanos. Sí. Ah, bueno, hemos hecho en esta mesa directiva, acompañada de grandes colegas y personalidades. Sin ellos yo no hubiera podido hacer nada. Vamos a publicar un libro que no se lo pierdan todavía hoy mismo, este sábado a las 12.30, se pueden, pueden entrar a la convención anual de intérpretes que estamos instaurando. Y ahí es la última presentación porque esto ya comenzó desde el jueves. Pero bueno, hemos enviado información por las redes. Tú nos has hecho favor de divulgarlo también en tu foro, que tiene tanto éxito. Y en, porque teníamos esta visión. El colegio, para que entres, necesita cinco, las firmas de cinco avales. Que digan que conocen tu trabajo, que eres profesional y eso es una parte del proceso. Con la pandemia, ¿cómo ibas a compartir cabina con alguien? ¿Cómo alguien te iba a poder dar su aval si no ha estado contigo y demás? Entonces diseñamos esta convención que iba a ser como holística. Por un lado, temas importantes para el gremio, para toda la profesión. Y por otro lado, que se les diera la oportunidad a aquellos intérpretes que quieren ser parte del colegio, pues que ahí interpretaran, los escuchen y muy posiblemente puedan recibir las firmas. O sea, era como varias, este, lograr varias cosas con una misma intención. Bueno, teníamos mucho nervio porque, pues primero iba a ser híbrida, después nada más virtual. ¿Qué tanto, qué tanta convocatoria podríamos tener? Y bueno, pues hasta ahorita te puedo decir que ayer el recuento era que llevamos 300 invitados ya, 300 personas que se han registrado, lo cual es maravilloso. Vamos a tener una presentación sobre lenguas de señas mexicanas, otra de la experiencia de un cliente que llega a México sin hablar el idioma y cómo es toda su vida ahora con un intérprete. Otra es de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, el futuro, el futuro de la ISAT, muchos temas muy interesantes. Y entonces los chicos o ya intérpretes más consolidados también que no sean parte del colegio, pueden interpretar, recibir su aval. Y de esos tenemos 14 registrados hasta el día de ayer. ¡Qué maravilla! Y eso de verdad que es todo un récord, ¿no? Nosotros hemos hecho lo que está de nuestra parte para darle opciones, para abrir el colegio a colegas, dándole este nuevo tinte, ¿no? Que sí se necesita. El Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias es una institución magnífica. Ya va a cumplir 40 años. Hemos hecho las celebraciones, los hemos invitado con la pastorela, la obra de teatro. La carrera. La carrera de San Jerónimo, efectivamente, que el próximo año va a ser la edición junto con el CEMELTI. Otra de las alianzas que hemos logrado, gracias a tu cafecito. Y pues sí, hemos logrado bastantes cosas. Me siento muy contenta. Ha habido buena respuesta. Y lo que estamos haciendo es poniéndoles, pues facilitándoles las cosas, siendo flexibles ante las situaciones como se nos están presentando. Y pues ya, lo demás, ya se irá dando por autonomía, ¿no? Y también publicamos un libro maravilloso, que es el que les quiero decir. Que sí se pueden, terminando el café, pueden entrar, porque empieza a las 12.30. La presentación del libro que publicamos, que se llama Lenguas in Memoria. Este Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, como yo les decía, tiene una historia, un bagaje cultural y de tanta, tanto legado, que pues decidimos hacerle un homenaje a todos aquellos intérpretes que han sido parte del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y que ya se nos adelantaron. Entonces, cada quien, incluso familiares, esposos, hijos, colegas que trabajaron con alguna de ellas o con alguno de ellos, escribió un pequeño articulito, poníamos su foto y un poco de la historia de esa persona. Pues Berito, justo como nos queda un minuto, lénos un pedacito de la que tú le hiciste al profesor Héctor Oliveira. Te lo leo. Sí, 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 fíjate que yo quedé encantada de esta iniciativa porque aprendí mucho de mi gremio, muchísima historia, quedé sorprendida, inspirada, admirada y muy motivada para ser cada vez mejor. O sea, no cabe duda que esos intérpretes que formaron la profesión en México, que fueron parte del colegio y quienes lo formaron, muchos de ellos, pues nos han dejado mucho, mucho para mejorar y mucho ejemplo para querer ser como ellos. El profe Héctor Oliveira, un gran profesor de vida, de interpretación, él tenía una discapacidad, él era, visualmente no tenía la capacidad de ver y aún así era fantástico. Yo no sé cómo le hacía para interpretar porque no tenía diccionario, todo lo tenía aquí y era magnífico, nuestro gran amigo, en paz descanse. Y yo le escribí un artículo a él, el profe, se los voy a leer rápido. El profe, corría el año de 1998 cuando me pidieron servicios de interpretación en el área de petróleos, un tema totalmente desconocido para mí. Por lo que empecé a preguntar entre colegas y es así como me presentaron al profesor Oliveira, quien aceptó la misión de ir a interpretar un curso de dos semanas de bombeo neumático en Ciudad del Carmen conmigo. Y a partir de ahí comenzó nuestra relación profesional y una amistad cercana. Su apelativo profe no pudo ser más atinado. Para mí fue un profesor no solo en temas petroleros, sino de vida, fortaleza y ánimo, porque sí que se distinguía por eso. El profe era una persona inteligente, interesada en la vida, generosa, que sabía disfrutar. Tengo muchos gratos recuerdos de él, sonriendo, su cara de felicidad ante el mar, nunca dejaba de asombrarse ante la majestuosidad de la naturaleza. Su reloj especial que usaba, su radio con el que siempre en sus medias horas se ponía a escuchar algún programa cultural, alguna música. Y no le gustaba el queso, pero amaba el pan dulce y el café bien azucarado, pero en serio. A pesar de su condición, la descripción más hermosa de un cielo azul con nubes aborregadas la oí de él. Siempre estaba dispuesto a aprender e incluso en la pandemia, antes de morir, aprendió a trabajar todavía por Zoom y estuvo activamente trabajando de manera virtual. Siempre estaba animado, disfrutando, siempre viviendo y así se quedará en mi corazón, mi gran amigo de cabina, el profesor Héctor Oliveira. Para nosotros toda una personalidad, ¿verdad? Muy querido, maestro también mío, muy querido. Gracias. Que requiere, que lo hemos platicado, que es dejar un legado. Y que ustedes están haciendo eso un gran favor para todo el colectivo. Y perdón que te corte. No, 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 entiendo perfecto. Te agradezco muchísimo el tiempo. Besos para todos los colegas. Por favor, visiten la convención. Todavía pueden entrar a la última presentación. Visiten nuestra página que se está estrenando. Colegio Mexicano de Interpretes de Conferencias.com.mx Son bienvenidos y nos encantará recibirlos, escuchar sus comentarios. Y estamos en búsqueda de sangre nueva, de gente con mucha estamina, con mucho ímpetu que venga a revolucionar la profesión. Felicidades al colegio por todos sus logros, evoluciones. Y aquí en lo personal, porque sí, yo siento que le diste una vuelta radical a la actitud, sobre todo, ¿no? De apertura, de hermandad y felicidades por todo eso. Seguimos por acá en el café. Sabes lo que te quiero. Eres muy correspondida. Besos, bye. Bueno, pues como vieron, a pesar de que el CEMIC ya había estado por aquí, es muy conmovedor para mí el libro de In Memoria en que van a publicar. Entonces, teníamos que comentarles un poquito de cómo, pues de esos proyectos, que también es parte de lo que queremos resaltar aquí en el Café con Colegas, que es súper interesante notar lo que cada quien hace desde su trinchera y cómo nos inspiramos unos a otros. Y me encanta ver que la actitud de cooperación crece y no nos vemos nada más como competencia, sino que al contrario, estamos como con más respeto, con más empatía, aprendiendo a escucharnos unos a otros. Me parece maravilloso. Entonces, cualquier pregunta que tengan para Vero, pásenla por aquí. De todas maneras, sí, por favor, le pedía a Edna si nos puede compartir la liga para esta presentación del libro que hacen ya en una hora aquí en el área de Ciudad de México. A ver si nos puede compartir por el chat. De todas maneras, esto se queda en YouTube para que chequen todas las cosas bonitas que hicieron el CEMIC en su convención. Y habiendo dicho eso, vámonos al último segmento de Café con Colegas, que también es uno grabado. Y este va a estar a cargo de Fernanda Salazar, que nos va a hablar de una cosa que surgió hace apenas unos meses. El colectivo Traductores MX, apoyado por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, en respuesta a eventos de incidencia política, tal cual. Porque, claro, nosotros como gremio también somos sujetos políticos y también tenemos la obligación de exigir nuestros derechos de las vías que se necesiten. Entonces, vamos a escuchar lo que surgió de estas situaciones recientes. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Ya sabemos que el CEMIC ya estuvo una vez, pero en los últimos meses han ocurrido algunos eventos que son muy dignos de comentarse, francamente históricos, que se logró con el colectivo Traductores MX, atrás con el apoyo del CEMIC, y el apoyo de dos asociaciones fuertes para hacer presión en un tema que nos concierne a todos en el marco legal, casi constitucional, bueno, de hecho sí es constitucional, y contra las más altas autoridades que están cometiendo actos, pues de mucho atropello. Para la sociedad en general, afectando el derecho a la sobreinformada y para el gremio en lo particular. Pero no voy a ser yo quien explique todo esto. Fernanda, quien es la líder en estos esfuerzos, y una mujer sumamente brillante, comprometida, generosa, que pues qué mejor que ella nos platique cómo ha estado todo esto, Fer. Ay, Flor, muchas gracias por esas palabras para referirte a mi persona. Agradecemos muchísimo, como siempre, el espacio. Que nos acompañes y que nos hayas apoyado a lo largo de la historia de CEMELTI, en muchas de nuestras iniciativas y muchas de las cosas que hemos hecho. Pues aquí estamos con mucho gusto. El día de hoy estoy aquí contigo, comisionada por nuestra presidenta Irma Reyes, representándola y representando al Consejo Todavía en Funciones. Bueno, pues lo que me cuenta, lo que introducías es verdad, ¿no? Desde que inició el colegio y este consejo que todavía está en funciones empezó a conformarse y a enterarse y revisar cómo funciona o cómo está conformada la industria, conformada la industria de la traducción y la interpretación en México, claro que empezamos a detectar muchas más cosas de las que de por sí nosotros ya vivíamos, como traductores e intérpretes en activo. Y pues una de las cosas que nos allegaban constantemente al seno de este consejo y específicamente al comité que yo presido, que es el Comité de Designación de Peritos Profesionales, la inquietud de los compañeros que trabajan en pharma, en la industria de la traducción farmacéutica, de que poquito a poquito el trabajo les iba mermando, les iba mermando, hasta que llegó un buen día, un fatídico 31 de marzo, de mayo, bueno, y desde antes que empezó la consulta, que todas conocemos, ¿no? La consulta con AMER. Bueno, llegó ese 31 de mayo de este año en el que en efecto, pues por un decreto se cristalizó este atropello, como tú bien decías, un atropello... Un decreto presidencial. Sí, un decreto presidencial, gravísimo, por el cual se cristalizó en primer lugar un atropello a todos los mexicanos, 95% de los cuales no hablan inglés. Y a través de este decreto presidencial, lo que se ordenaba era que COFEPRIS, en el ánimo de ser una agencia reguladora de nivel mundial, y en el ánimo también de tener una simplificación administrativa, pues recibía a partir de ahora documentos en inglés para autorización de insumos sanitarios. En primer lugar, esto significa algo gravísimo, ¿no? Es un ataque, es una violación al derecho de todos los mexicanos a la salud informada, a la información también de los actos de gobierno, sea judicial o administrativo, administrativos, y pues también una violación a los derechos lingüísticos de los mexicanos. Claro, es como, y yo que sé que me van a meter las farmacéuticas al cuerpo, si de por sí todo esto siempre es como muy enredado. Muy oscuro, ¿no? Y a la mitad de una pandemia. Exacto. Porque además, bueno, todo esto responde a que en octubre del año pasado, pero todavía dentro del marco temporal de respuesta a la pandemia, sí, el jefe del Ejecutivo ordenó a COFEPRIS que simplificara los trámites para que pudieran dar una respuesta rápida y recibir insumos para atender la pandemia. Pero eso fue en este tiempo, ¿no?, como crítico, o peor, seguimos en tiempo crítico, pero en ese entonces era una situación todavía más grave y más incierta. Sin embargo, COFEPRIS hizo esto mismo ya lejos de la, porque la justificación del decreto no habla de la pandemia, habla de poner a COFEPRIS en, 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 este, como agencia reguladora de clase mundial prácticamente, olvidando. La agencia mundial ahorrándose los costos de la traducción, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero la respuesta que se dio, que organizaron ustedes con el colectivo traductor SMX, es algo histórico en México. Cuéntanos, por favor, ¿entendrías lo que se logró juntar? Gracias, el llamado que ustedes hicieron, ¡guau! Fue muy bonito, Flor. Bueno, una vez que se consolidó este decreto, que, ¿no?, que viola todos estos derechos y que, por supuesto, nos deja a los traductores, pues, no son de ser. ¿Cuál es nuestra razón, si no la de trasladar, trasladar información, ¿no?, a la población. Bueno, ya veníamos investigando esto, pero justo cuando sale este decreto, el 31 de mayo, nuestra presidenta me comisionó para investigar qué se podía hacer, qué podía hacer el colegio. Con la verdad, es que mi gato está rascando la puerta, ¿no?, hagan caso. No te preocupes. Está enojado también con este tema. ¡Cofepris! ¡Cofepris! Bueno, pues, Irma me comisiona y empezamos a revisar qué pasaba, si había, si era factible presentar un amparo, etcétera, ¿no? Vimos a muchos despachos, al fin logramos uno que era especializado, muy especializado, muy bueno y que nos cobraban lo más, lo más sensato, digamos, dentro de la gama alta de estos honorarios despachos muy especializados. Y, pues, Irma convoca, convoca, no tengo las fechas ya claras, ¿sabes?, porque para nosotros todo fue tan rápido y tan… ¡Tenso! ¡Tenso! Tan intenso y tenso, mucha adrenalina. Entonces, ah, bueno, antes de esto, de que en realidad lo que detonó esta reunión fueron las declaraciones del subsecretario de Salud, ¿no?, de Hugo López-Bagatel, que dijo que estas reducciones tenían que ver con que había mucha corrupción en la industria farmacéutica, pero que también se debía a que los traductores, los peritos traductores, éramos un grupo mafioso. Mafiosos, oligarcas, corrupciones. Oligarcas, exactamente, y que de cierta manera, nunca explicó cómo, bloqueábamos el acceso, a qué, nunca supimos tampoco porque no lo dijo, ¿no? Que yo sepa, yo siempre soy puente para que se comuniquen, nunca he sido un muro. Es correcto, es totalmente contradictorio, es contradictorio a la realidad. Bueno, eso fue lo que realmente nos encendió más aún, porque sentimos que era injusto. Yo no conozco, yo creo que nadie conoce a un traductor rico. Nadie conoce a un traductor que no trabaja más de 12 horas, a veces hasta 18 horas diarias. Claro. Pareció injusto que atacaran a nuestra profesión con argumentos totalmente ideológicos y no jurídicos ni factuales, ¿no? Porque si había prácticas de corrupción que el subsecretario sabía, pues tendría que hacer su trabajo como ciudadano, su labor como ciudadano, y más como funcionario público, que era denunciar a quien él tuviera conocimiento de alguna práctica de estas, ¿no? Eso fue lo que detonó la reunión. Nuestra presidenta convocó a todos los traductores y, bueno, en general, intérpretes, sobre todo traductores de México, ¿no? Sin distinción, sin etiqueta. Y a esa reunión acudieron muchísimos, no estábamos preparados para esa respuesta y, bueno, no pudieron acceder todos, recuerdo también eso muy bien. Y ya después, con el tiempo, fuimos subsanando. En ese momento se organizó el colectivo. No, no hubo nada previo. En ese momento se organizó todo una mecánica más o menos organizada de cómo recaudar. Al lunes siguiente ya les dijimos, sí, ya depositen, porque, ¿sabes? Nuestros colegas súper generosos estaban bien ansiosos, ¿no? No solo quiero decirte que sí aporto. De una vez quiero aportar. Y de lunes a jueves ya teníamos, afortunadamente, el monto reunido. Pero aprovecho para agradecer a... Presúmelo, presúmelo, porque en tres días juntar más de medio millón de pesos con puro donativo de traducción. Sí, juntamos, la meta eran 510, 500, me parece que eran 500 mil, 500 mil pesos masiva, 516 mil pesos, me parece. Para que nadie les pueda decir que el gremio de la traducción no es unido y que somos gentusa, nada de eso. Eso, eso, Flor, eso quiero destacar. Para empezar, que el equipo de recaudación que me apoyó, agencias de traducción, con que se echaron una chamba administrativa durísima, fueron tan profesionales. Esteban Godínez, nuestro Daniel, querido, Leti, de Trapbox, y Alfredo Cepeda, y Cris, y en fin. ¡Ay, qué rápido! Se nos acaba, se nos acaba, es que podríamos... Sí, bueno, entonces, entre todos... ...sobre todo, ¿cómo seguimos apoyando ahorita como comunidad? Gracias, gracias, Flor. Pues, bueno, aprovecho entonces para agradecer y decirles a todos los traductores e intérpretes que nos apoyaron, y además de otros gremios peritos que nos apoyaron, agradecerles infinitamente. Eso es como mi mensaje más importante. ¿Cómo podemos apoyar a la comunidad? Pues muy pronto ya vamos a sacar información para los medios de comunicación que nos apoyen con Twitter, porque en este momento del proceso de amparo, todo está en las manos de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los derechos que nos están violando son de esa categoría y de ese nivel. La Suprema Corte ojalá traiga el caso. Entonces, que nos apoyen haciendo presión, sobre todo, para que esta causa llegue a oídos, a esos oídos de estas autoridades. Buenísimo. Pues entonces, ya saben, vamos a estar compartiendo acá en el foro, pues los hashtags, los mensajes principales, van a ser, me parece que, infografías también, que toda esa gente tan hermosa que apoyó con dinero, ahora que nos apoyen a hacer el ruido que se necesita para hacer la presión en esos jueces que, pues, están queriendo hacer como de la vista gorda, no haciendo su trabajo legal que les corresponde. Y, pues, para que sigamos, sobre todo, defendiendo a la población, más allá de nuestro interés particular como intérpretes, quienes se ven más afectados, pues, el 95% de las personas que no hablan inglés en este país, y además, ni español. También esto afecta peor a las comunidades indígenas, a los que ya de por sí están más marginados, ¿no? Entonces, es como un deber social que contribuyamos. Abre las brechas, ¿no? Para muchas personas. Esta medida arbitraria abre, hace peores muchas brechas que, lamentablemente, todavía tenemos nuestro país, y que, como decía hace un ratito, nosotros los trabajadores y los intérpretes somos puentes, somos los que están aquí para comunicar y para enlazar. Entonces, nos ponen el trabajo mucho más difícil. Y hoy para defender también. De nuestra misión, de nuestra vocación, de nuestra razón de ser. Así es. Todas estas profesiones son hermosas y son generosas, y eso es lo que nos une, lo que nos ha unido a lo largo de estos años, pocos años del Semelti, y de la historia del colectivo. Pues, muchas felicidades. A ti. Gracias, Flor. Es tu orgullo pertenecer al colectivo, al colegio, y este, pues, aquí seguimos apoyando, este, seguiremos muy atentos a lo que nos tuvo que hacer ahora. Gracias, Flor, por el espacio, gracias por tu apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Saludos a todos, colegas, que estarán el sábado. Por favor, si alguien tiene preguntas por ahí, que queden pendientes, Flor, me las harás llegar y con gusto las resolvemos. Así le hacemos. Un abrazo. Listo. Bueno, pues, como pudieron ver, tuvimos un café con colegas sumamente variado el día de hoy. Este, todo tipo de temas de todas las geografías. Estuvo muy, muy interesante. Lamentablemente, pues, no puedo más que mandarle las preguntas a Vero, a José y a Fernanda, pero, pues, si tienen preguntas, por favor, pónganse en el chat y las hacemos llegar. Ya me hicieron favor también de compartir, este, donde va a estar la presentación del libro en una hora del que habló Vero en la plataforma de Kudo o también la pueden seguir por YouTube. También ya puso Edna información acerca del libro de ética que están ellos promoviendo. Este, también ya nos puso Eric la información del Facebook de su organización Red Tills para que, pues, empecemos a seguirlos en redes y apoyar también de esa forma. Y, este, algún comentario final, alguien que quiera decir algo. Porque hoy me quedé como muy solita acá. Hoy no escuché. A los demás, claro que con las grabaciones, pues, se hacía más difícil la interacción, ¿verdad? Pero, algún comentario que tenga alguien por ahí. Nos comenta Natalia, muchas gracias por este foro. Qué linda manera de conectarnos con nuestros colegas. Ay, Natalia, muchas gracias a ti por haberte estado hasta el final. En tus vacaciones y por haber compartido información. La verdad que sí, feliz, feliz. Me parece excelente todo lo que hemos compartido. Todos estamos conectados de una manera o de otra. Así que, bueno, sí, me encantó, me encantó. Me tomé dos cafecitos, desayuné mientras los estaba escuchando. Muchas gracias. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y me encantó, me encantó. Me encantaría poder ir a la inauguración del libro. Pero, lamentablemente, ahora sí mi familia me está esperando. Bueno, muchas gracias por todo. Me encanta. Igual que cosa estamos a las horas. Muchas gracias, Natalia. Qué linda, qué linda por haber estado aquí hasta el final. Comentan por ahí también. Cecilia de Argentina, gracias por el espacio muy enriquecedor. Mil gracias. Y, bueno, agradecemos a Noé Romero y a Erika Ordóñez que hicieron la interpretación de lengua de señas mexicanas en las dos horas que nos duró el cafecito. Este, además de que siempre son un apoyo, a mí como personal también, son muy buenos amigos, muy queridos. Este, que eso es lo que queremos, ¿no? Que fomentemos que sí somos colegas, pero también podemos ser amigos, ¿se vale? Y, este, eso hace que sea más fácil la labor de cooperar entre todos. Entonces, a todos, muchas gracias. Vamos a, si me hicieran ustedes el favor de prender sus cámaras para que tomamos la foto final. Eso sería maravilloso. A lo mejor siguen en pijama y no van a querer, no sé. Pero sería maravilloso si pudieran prender cámaras y mostrar que venían preparados. Sí, te venían su café. A ver, tenemos por ahí a Nahí, a Edna, a Rocío, a Juan, a Cecilia, a Natalia. Cinco segundos que nos regalaron nada más para tomar la foto. El recuerdo, ay, sean bonitos, porras. Bueno, Edna tal vez no, porque ya estoy yéndonos de Francia y no sé qué hora será ya. Pero bueno, permítame. No, no es tan tarde, mi querida Flor, son las siete de la noche. Ah, entonces no estás en pijama, prende tu cámara. No, no estoy en pijama, estoy escuchando. Estoy escuchando el café, maravilloso. Mil gracias por tu esfuerzo, porque sabemos todos el tiempo que la organización de un evento así requiere. Y gracias, gracias a todos, porque he estado en tus últimos cafés y me han gustado mucho, Flor. Ay, qué bueno. Y sí, no es fácil porque les digo, yo no tengo poder convocatoria y tengo que estar tocando puertas y, puedes, por favor. Y es todo el mundo así, ¿por qué? ¿Qué están haciendo ahí? Entonces, que hayan aceptado es realmente, habla más de su calidad como personas y como asociaciones y su deseo de que los conozcan. Entonces, todos con el café, por favor, diciendo salud, a ver, voy a, y si alguien más hiciera favor de tomar una fotito por ahí que me la mande, ahora que, luego, soy capaz de no guardarlas, les digo. Bueno, pues, ah, Rocío, muchas gracias, este, por prender la cámara. Gusto conocerte, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, igualmente, y muy interesante, muchas gracias por este foro, no había entrado. Ajá. Y me gustó mucho, me parece muy interesante. Y gracias por la labor que tú realizas. Ay, no, muchas gracias. Ay, ay, qué gusto conocerte también. Mira, qué preciosidad. Ay, no salió, tenemos que tomar otra vez la foto, no salió la bebé, por favor, todos nuevamente, asúmen la postura. Y listo. ¿De dónde te reúnes, Rocío? Yo soy traductora y soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. También formo parte de Cementi. Ajá, buenísimo, pues, qué gusto que seas por acá, colega. Gracias. Este, Anaí, que nos hizo el favor de conectarnos con Laura, muy amable de su parte. Gracias, y con todo, y bebé, aquí estuvo todas las dos horas, mil gracias por eso. Y, pues, a Juan, no, no prendió cámara, pero ya tendremos tiempo de platicar con él en otra ocasión. Que tengan todos un muy bonito día, y nos vemos para la próxima. Acuérdense, el próximo Café con Colegas va a ser el día viernes 20 de agosto a las 6 horas de México. Vamos a hablar de sexismo y edadismo en la interpretación. No se lo pueden perder. Entonces, por favor, para que sigan en el foro para intérpretes cuando hagamos el anuncio. Que tengan un bonito día todos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.